Aquí en la nieve, además del esfuerzo que tenemos de caminar, tenemos el típico tiriteo cuando entramos en hipotermia, que gasta mucha energía. Si vemos que se nos está gastando la energía y no podemos continuar, es hora de parar a comer y reponer esa energía. Aquí en la naturaleza, si no llevamos nada en la mochila, se puede encontrar comida si sabes cómo. Por ejemplo, aquí tenemos pino, que con la aguja de pino, sobre todo con las agujas más jóvenes, estas de aquí, se puede hacer una infusión. Si podéis coger la punta, aquí es donde encontraríamos todo el polen, con lo cual la infusión gana mucho. Dentro de esto, tenemos también, entre la corteza exterior y lo que sería el tronco, hay un filamento que se llama cambius. ¿Veis esto que es de color blanco y marrón? Esto de aquí es el cambius. Esto de aquí, si lo hervís, así es bastante duro de comer, no está malo. Pero si hacéis un hervido, se le blandece la fibra y es mucho mejor de comer. Por último, si necesitamos proteína, lo que tendremos que hacer es buscar un tronco seco y ver si encontramos algún tipo de insecto, termita o demás dentro que podamos ingerir para poder comer proteína. La proteína cárnica de la vaca, por ejemplo, estaría rondando un 23%. Lo que serían termitas, insectos de este tipo, estaría rondando un 70%. Para que entendáis que todos suman y que sean pequeñitas, podéis ir comiendo. El hecho de comer esto es lo que puede marcar la diferencia entre salir de aquí o que te pegue un bajón de energía y no salir. ¡Gracias! ¡Gracias!